Hola, buen día a todos. Es una alegría poder darles la bienvenida al último día de las cuartas jornadas internas de turismo. Nos disponemos a escuchar varios trabajos y, bueno, a apuntar fuerzas y escritura para las próximas jornadas. De modo entonces que vamos a invitar a que discurran los autores de la ponencia una experiencia de equipo e intercambio de saberes constituido por la profesora Eta Revelo y los estudiantes Gabriela Orellano y Elisa Sena. Entonces tienen ustedes la palabra. Hola, buen día. Bueno, en esta presentación también participan dos estudiantes más, además de los que acaba de nombrar el profesor, que en este momento no podían participar. Entonces hicimos un video. Son Florencia Torti y Eliana Jowen López. Así que, bueno, acá Gaby. ¿Qué tal? Buenos días. Yo voy a presentar el video que fue realizado, bien como decía la profe, fue una experiencia muy linda, espero que puedan disfrutar de este video. Ahí voy a presentar. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias. 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 tenés vos, setela el video, porque la compu de Gaby creo que se tildó, que ella estaba tratando de presentar, y fueron varios los que... No, Evelyn, a todos, todos empezamos a escuchar ese sonido, así que se ve que fue un error de la conferencia. Bueno, lo voy a intentar compartir nuevamente, sí, evidentemente está inestable la conexión. Mil disculpas, vuelvo a compartirlo, sí, empezamos. Perdón, Gaby. Es importante lo que terminó, Grisel, que vos mutees tu micrófono antes de compartir el video. Sí, 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 lo tenía muteado, sí. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el estímulo fue la motivación propia de cada estudiante. Ahora empezamos con la descripción de este trabajo que es en un ámbito universitario, que por lo tanto la descripción no es una... Podemos observar que tenemos muchas características de los principios de lo que es la andragogía, ya que aquí cada estudiante tiene su motivación propia y nos escuchamos entre todas las que formamos el equipo para ir interaccionando e ir construyendo nuestra actividad. Y en este caso el propósito era elaborar una encuesta. Quisiera comentarles un poco de la invitación de la invitación de la invitación de la profesora. Prácticamente las últimas materias de la profesora. Y estar con un poco más de mayor tiempo disponible permitió a mí acceder a participar de este proyecto. Entre las motivaciones que tuvimos para participar fue el interés en la temática, el hecho de estudiar acerca, investigar acerca del porqué... Sobre la importancia de la lengua extranjera e inglés dentro de nuestra carrera turismo. Y también el hecho de haber detectado que esta se proponía como un curso optativo y como un nivel de examen y no como una materia obligatoria dentro del plan de estudio. Al mismo tiempo nos motivó participar el hecho de poder adquirir experiencia en un proyecto de investigación, tanto experiencia desde lo académico como profesional. Y otra de las cuestiones que nos invitó a decir que sí, nos motivó a decir que sí para esta propuesta, fue el hecho de conocer la profesora, saber cómo trabajaba y sentirnos cómodas para participar. Entre las ideas previas que teníamos, podríamos decir que para algunas fue preguntarnos qué podíamos aportar como alumnas, algunas de primero, otras de segundo y otras de quinto también, qué podíamos aportar a este trabajo, a este equipo. Pero al mismo tiempo no nos conocíamos entre nosotras y fue como un desafío que cada una fue sorteando y nos llevó a estar presentes en este proyecto. Ahora sí le dejo la palabra a mi compañera Florencia para que le esté respuesta a la segunda pregunta. Buen día, mi nombre es Florencia, me encuentro en quinto año de la licenciatura en turismo. En este caso les voy a contar cómo estamos llevando a cabo el proyecto de investigación. Para comenzar me parece necesario destacar el objetivo de nuestro proyecto que consiste en conocer la situación en relación al uso y al aprendizaje de lenguas extranjeras de estudiantes y de profesionales de turismo. Como mencionó Etel, debido al contexto de pandemia, estamos llevando a cabo el proyecto a través de la modalidad virtual, haciendo uso de todas las herramientas digitales que tenemos disponibles actualmente. Nuestros encuentros son semanales de una hora u hora y media, nunca tuvimos un día fijo o un horario fijo, sino que fueron variando para adaptarse a las disponibilidades horarias de cada una de las integrantes del equipo. Nosotras optamos por no dividirnos tareas, ya que nuestro trabajo se realizaba en cada encuentro, lo hacíamos directamente en línea, donde la idea era que entre todas podamos escucharnos, proponer cosas nuevas, debatir e intercambiar ideas. Y a partir de estos encuentros surgió la idea de elaborar un cuestionario para conocer justamente la situación en relación al uso de las lenguas extranjeras. Elaboramos dos cuestionarios, uno dirigido a los profesionales de turismo y el otro dirigido a los estudiantes. Todavía no tenemos los resultados de las encuestas ni las conclusiones elaboradas, por lo que nuestro proyecto todavía se encuentra en proceso de elaboración. Como mencionó Eli anteriormente, entre las cosas que todas resaltamos de esta experiencia, fue el constante intercambio de conocimientos, no solo de la docente para con nosotras, sino también entre las mismas compañeras. Porque nuestro equipo de trabajo contaba cuenta, en realidad, con estudiantes, desde primer a quinto año de la carrera, que tenemos distintas formaciones laborales, o bien que hemos participado en otros proyectos de investigación, lo cual hizo de esta experiencia un verdadero intercambio de saberes. Ahora las dejo con mi compañera Gaby. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Gabriela. Yo voy a responder un poco a la pregunta de cómo es la relación entre nosotras, las participantes. Bueno, en realidad, se ha dado entre nosotras una relación totalmente equitativa, que se fue construyendo a medida que nos fuimos empezando a conocer, donde con mucho respeto, no tanto de las obligaciones de cada una, y esto también lo digo también con respecto de la profesora. No había ni que una sabía menos, ni que una sabía más, ni que porque alguien estaba en quinto año, o porque estaba en primero, o sea, era totalmente un conocimiento como que se fue construyendo, podría decir, como de forma circular, en donde cada una planteaba algo, había alguna intervención de otra, si valía la pena intervenir en algún momento. Y todas las propuestas eran aceptadas, se debatían, se charlaban, y después realmente se ponía en esto que fue la construcción de esta encuesta que nombran mis compañeras. El intercambio que tuvimos, o sea, lo previo, yo creo que el primer intercambio que tuvimos previo era el encarar el desafío, porque eso creo que fue, digamos, lo primero, y fue lo primero que pudimos realmente sacarnos ese miedo. No tuvimos ese miedo de decir, bueno, a pesar que yo no conozco a la persona, o a pesar de que no sé qué pensará, o de qué forma es, cómo es esa persona, cómo va a tomar lo que yo le digo, y sin embargo, todas tenemos conocimientos previos, ya sea, como decía Flor, por trabajos diferentes, por cuestiones académicas distintas, la profe, porque es profe, las chicas, porque están en otros años, Eliana, porque tiene un trabajo relacionado, bueno, mil cosas que se fueron dando, y sin embargo supimos colaborar con lo que sabíamos, con lo que sabíamos fuimos construyendo esto que esperemos, por más que no, en este momento no tenemos resultados, realmente esperamos que pronto podamos tenerlos, y de esa manera poder compartirles el resultado de la investigación. Bueno, ahora le voy a dejar la palabra a Elisa. Gracias David. Mi nombre es Elisa Sena, actualmente me encuentro cursando el primer año de la carrera de Técnica Tura y Licenciatura en Turismo, y en respuesta a la pregunta de cuál es el balance, después de haber pasado por esta experiencia, realmente tenemos que decir que fue un balance muy positivo, en cuanto a toda la experiencia que pudimos adquirir en lo personal, con todas estas herramientas nuevas, por la situación que nos tocó vivir de pandemia, ¿no? Cómo aprender a armar un formulario en Google, cómo tener abierto un archivo que todas pueden manejar, y agregar, y agregar, y poner cosas, que es lo que se está ahora haciendo también durante las clases virtuales, porque lo vivimos todos, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora. También creemos que es muy positivo el haber formado parte, es una experiencia enriquecedora, algo que va a ser fundamental para más adelante, para aquellos que quieran seguir con la carrera, para formular sus tesis, para buscar información, para armar una hipótesis, es realmente algo que uno cuando recién empieza, como es mi caso, ve la importancia de estos fundamentos, y realmente estaría muy bueno, y nos gustaría invitar a todos aquellos que tengan interés de unirse a un proyecto, realmente que lo hagan, es algo que es muy difícil de explicar si uno no lo vive, ¿no? Además, en cuanto a la experiencia que hemos tenido con la profesora, y con los compañeros, esto que comentaba Gaby hace un momento, esto de ser nuevo, de encontrarse de repente con una compañera que está en el último año, ¿qué le puedo aportar yo a esta persona, no? Y en nuestra experiencia realmente fue un ambiente muy respetuoso, fue circular, como dijo ella, fue muy recíproco, fue muy fluido, es un ambiente que uno todo el tiempo intenta dar lo mejor de sí, y es algo que todos deberían experimentar, aunque sea una vez, durante la carrera. Nosotros, como les dijo Florencia hace un momento, no tenemos todavía nuestras conclusiones, porque todavía no salieron nuestros cuestionarios, igualmente cuando salgan los invitamos a todos a formar parte de ellos, a contestarlos, para que nos ayuden, para que tengamos estos resultados más adelante, y puedan ver cómo salió este proyecto, y todos puedan ver y entender la importancia que tiene una lengua extranjera, y más en una materia como la nuestra, que es el turismo, que es realmente algo fundamental. Por último, queremos agradecerles a todos por la atención que nos han prestado, y por formar parte de las cuartas jornadas de turismo. Bueno, Sí, tenés el micrófono muteado, en todo caso tienen unos minutos ahora de la pregunta, y te leo una de Giselle Medino, que figura en el chat, que, bueno, saluda, buen día, y ¿dónde se podrían ver esos resultados? Pregunta Giselle. No sé si Elisa, ¿quieres responder? Sí, profe, gracias. ¿Qué tal, Giselle? Buen día, ¿qué tal a todos? Las encuestas salieron hace dos, tres días más o menos, así que recién estamos recibiendo las respuestas, así que todavía no tenemos los resultados, pero bueno, ya vamos viendo un poco cómo es la tendencia. Igualmente, si Gaby o la profe quieren quizás compartir el formulario en los comentarios, podrían ver más o menos de qué se trata. Tenemos dos, les comentamos así muy rápido, uno está orientado hacia los estudiantes de turismo, y el otro hacia los profesionales que ya trabajan y desempeñan papeles dentro del turismo, ya sea chofer o guía de turismo, pero que no estén en este momento estudiando. Así que, bueno, la respuesta es esa, de momento no tenemos los resultados, pero estamos trabajando en ellos, y apenas los tengamos serán compartidos. Acá también hay otra pregunta en el chat de Esteban Daniels, que lo que consulta es si se puede responder al cuestionario y si hay algún link. Vamos a pasar el link, tanto, pues, no sé si ahora yo, no lo tengo porque aparte parece que no puedo compartir nada, hoy no es muy mañana, así que le pido disculpas. Y sí, lo vamos a dejar disponible, quizás en la página de la universidad, porque la verdad que es, o en un sector de la parte de turismo, porque es muy interesante saber cómo influye la lengua extranjera en todo nuestro desempeño, tanto como en la parte de estudiantes, también como en la parte profesional. ¿Qué? Muy bien. Bueno, si hay alguna otra consulta. Perfecto, sí, ahí estoy viendo a Elisa, dice que ahí lo va a buscar y lo va a compartir entonces en el chat. Recordarles entonces a quienes están conectados que pueden hacer las preguntas a través del chat, o también, si quieren, pueden decirlo oralmente. De mi parte felicitarlas por el trabajo, la verdad es un orgullo ver a mis estudiantes de primer año ya evolucionadas, ya yendo entonces en carrera de investigación, que sé que tenían esas ansias desde el primer momento, así que me alegro muchísimo que ya estén formando parte de estos proyectos tan interesantes. Los felicito entonces a todo el grupo, ahí también estamos viendo felicitaciones en el chat, a la Profete y a todo el equipo, por supuesto. No sé si hay más dudas. Por acá. Bueno, invitamos también a los docentes a responder el cuestionario que es para profesionales. Bien. Si lo tienen, chicas, lo dejan entonces en el chat, así ya lo podemos tener a mano. Acá dice cuestionario para estudiantes, ya lo compartió la profe Eten. Muy bien. Y veremos entonces los profesores. Bueno. 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 Bueno, vamos entonces como nos quedan algunos tiempitos mientras están compartiendo las chicas vamos a seguir pasando algunos recuerdos, muchas gracias chicas por la exposición y quedamos entonces atentos al chat para que pongan el formulario y estamos pasando algunas fotos compartiendo este espacio que dijimos que también se trataba de esto de recordar nuestros 35 años de la carrera de ver justamente algunos momentos en los que se van a identificar estudiantes actuales incluso o graduados o profesores y bueno, incorporando también a estos nuevos estudiantes ya sea Gabriela que lo estoy viendo ahora conectada, Elisa las chicas que presentaron tenemos unos minutitos así que hasta las 9.30 que iniciamos la otra ponencia es el momento entonces para ir a cargar agua tomar un café que el profe Escuredo ya después vamos a seguir muy bien ahí tenemos el cuestionario entonces Bueno, bien donde van pasando las fotitos y acá Gisela Gisela Medina dice que pueden compartir en el chat de guías de turismo si es que ustedes quieren Bueno, en dos minutos que los profesionales lo puedan responder Perdón, profe No, disculpa En dos minutos vamos a escuchar la ponencia siguiente así que tenemos unos minutitos para alistarnos y disponernos a escuchar Hay otra consulta en el chat mientras pasamos las fotos vamos a seguir respondiendo que dice Etel también podemos difundir entre choferes o entendí mal No, sí, también Bueno Muy bien Muchas gracias entonces a los expositores y ahora nos aprestamos para escuchar la ponencia Idiomas Experiencias de enseñanza y aprendizaje en la Tecnicatura y Licenciatura en Turismo Los autores son la profesora María Isabel Ledesma y los técnicos Adriana Micaela Lavinelli Díaz y el licenciado Navarro Vález María Eugenia Muy bien Los escuchamos Eugenia Eugenia no te escuchamos Perdón Buen día Buen día a todos Gracias por la oportunidad por este espacio Isa va a comenzar con las palabras Isa cuando vos querés compartí por favor Sí Me avisan por favor si la veo bien Yo todavía no la veo Necesal la comparto Un momento Por supuesto puede fallar Acabamos de probarlo No pasa nada Cuestiones de la tecnología por eso estamos ajustando el tiempo como para darles a todos por cualquier desperfecto técnico pero sabemos que estas cosas pasan así que tranquila chicas ahí va ahí estamos partiendo Eugenia ahora sí Bueno el tema que nos convoca es hablar sobre los idiomas compartir nuestras experiencias de enseñanza y aprendizaje en la tecnicatura y licenciatura en turismo y nos voy a presentar un poco más en detalle mi colega María Eugenia Eugenia Palens como todos la conocen es docente que integra el equipo de portugués de la escuela de idiomas y da clase a los estudiantes de turismo y además es técnica y licenciada en turismo y guía de turismo También nos acompaña Adriana Janivelli quien es una flamante técnica se recibió el año pasado técnica en turismo y además está a punto de terminar de recibirse de licenciada y en mi caso Isabel Ledesma yo soy profesora y traductora de inglés y formo parte del equipo de inglés que da estudiantes de turismo junto a la profesora Etel a Etel Revelo que acaba de presentar su investigación y soy también técnica en turismo formada aquí en Ushuaia cuando en la universidad era la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco pasamos a la siguiente Euge por favor la pasé ¿te ven? ah no la estamos viendo no yo igual sigo contando la siguiente diapositiva simplemente ubicaba para quienes no forman parte de la comunidad de turismo de la universidad contarles que en el plan de estudios se plantea un examen primer nivel de idioma inglés ubicado en el tercer año de la tecnicatura y luego un siguiente examen el segundo nivel de idioma en el cual los estudiantes ahí ya pueden elegir entre inglés o portugués pensado en el quinto año del plan de estudios de la licenciatura ahora bien ¿cómo se vinculan estos espacios de preparación para esos exámenes ¿cómo se vinculan con el plan de estudios? nosotras con Eugenia ambas rendimos un concurso en el que analizamos los programas de las diferentes materias y además con este plus de que yo cursé el mismo plan de estudios volcamos este conocimiento en analizar los contenidos y así por ejemplo está incorporada geografía física a través del clima los componentes del paisaje endógenos exógenos el seminario de práctica profesional sobre todo con la revalorización del patrimonio arquitectónico histórico de ecología y conservación tomamos el tratamiento del ambiente físico de los ecosistemas fueguinos de parques nacionales las áreas protegidas en general de nuestra provincia en particular y sobre todo el parque nacional tierra del fuego de práctica profesional uno abordar el senderismo las prácticas en espacios naturales todos los servicios turísticos están incluidos incluidos en nuestros contenidos alojamiento transporte agencias de viajes patrimonio cultural también por supuesto y incluso la práctica profesional dos con esa planificación del viaje integral esto entonces ahora Eugenia les va a contar cómo lo volcamos cómo lo lo trasladamos a nuestras prácticas de enseñanza Gracias Isa Bueno a mí me toca como mencionó Isa sencillamente compartirles cómo es que trabajamos cómo es que vinculamos estos espacios de aprendizaje con la práctica turística profesional en esto además de de toda la experiencia que tiene Isa por ser por haber sido estudiante de la casa y de ser docente de la casa desde tanto desde su lugar como desde el mío deseamos aportar nuestra mirada como profesionales como profesionales en ejercicio actual y desde los distintos roles en los cuales nos desempeñamos como guías de turismo como técnicos a través de nuestro desempeño y trabajo en agencias de viajes en otros espacios incluso hemos trabajado en turería como licenciadas también entonces sencillamente lo que queremos es compartir nuestra experiencia de trabajo y enriquecer a la carrera a través de ello y compartir sencillamente esto con los estudiantes de formación a grandes rasgos lo que hacemos es trabajar entonces el aprendizaje de idiomas en tres grandes ejesos o proyectos que hacen a la vida profesional del futuro regresado en turismo en un primer gran momento trabajamos sobre una presentación personal profesional de uno mismo y de otros porque constantemente en nuestra profesión estamos también presentando no solo a nosotros sino también a otras personas en función en un segundo gran eje o proyecto trabajamos sobre la presentación y descripción con todo lo que eso conlleva de un destino un producto un servicio o un atractivo turístico sea cual fuera siempre a nivel local y finalmente en un tercer gran eje o momento que creemos que esto es una de las cuestiones más importantes trabajamos sobre situaciones comunicativas de ejercicio profesional cotidiano ¿sí? en qué vamos a trabajar el día de mañana o en qué incluso estamos trabajando porque muchos estudiantes hoy en día están trabajando entonces cómo ellos colocan en práctica el aprendizaje de idioma en esa situación profesional de ejercicio diario esto tiene que ver con cuestiones del día a día como brindar información dar indicaciones ofrecer sugerencias y recomendaciones todos sabemos que hacemos esto todos los días trabajar sobre cuestiones de promoción y ventas atender un reclamo etcétera las miles de situaciones comunicativas en las cuales nos encontramos profesionalmente día a día sea cual sea el ámbito en el cual nos estemos bien estos tres grandes momentos o ejes de trabajo los abordamos por supuesto a través de las prácticas discursivas del lenguaje que tienen que ver con la comprensión y la expresión oral en idioma extranjero tanto inglés como portugués y llevamos adelante entonces ejercicios actividades proyectos etcétera que tienen que ver con estas situaciones que les mencionaba de trabajo en el aeropuerto en una agencia de viajes en un área protegida en una oficina de información turística en un hotel en un restaurante en fin podemos enumerar miles de situaciones en las cuales nos encontramos día a día lo importante de todo esto es que trabajamos con materiales auténticos materiales originales y auténticos acá les compartimos un poquito algunas imágenes trabajamos con videos textos libros audios todos originales y auténticos en el idioma extranjero generalmente lo que hacemos tanto bueno ahora estamos virtual estamos trabajando en virtual pero así lo hacíamos también en la presencialidad hoy en día ya bueno nos vamos amigando con la presencialidad y la virtualidad y tratamos de ir nadando ¿no? todas estas estas distintas opciones lo importante es que ya sea en la presencialidad o en la virtualidad trabajamos de esta manera a partir de videos o audios disparadores en idioma extranjero o textos disparadores vamos abordando distintas tareas distintos ejercicios de distintas actividades acá tienen una imagen de dos ejercicios en el aula de portugués y acá una imagen sobre el aula de inglés ¿no? de nuevo una vez más un poco de texto un poco de audio un poco de video preguntas hablamos muchísimo la verdad que en nuestras clases nos la pasamos hablando conversando ahí intentando soltar la lingua ¿no? como como decimos siempre Adri se ríe lo que hacemos sencillamente es esto es compartir una ida y vuelta mostrar nuestra experiencia voltarla ponerla en práctica enriquecernos mutuamente estudiantes y docentes y enriquecer bueno estos espacios de aprendizaje sobre ello entonces nos va a hablar Adri estudiante técnica y futura egresada y futura licenciada bueno nos va a contar un poquito su apreciación de estos espacios y cómo ha puesto o puede poner en práctica todos estos conocimientos adquiridos en su desarrollo profesional bueno en pantalla ustedes pueden apreciar frases y vocabularios que hemos aprendido a lo largo de la cursada con mis compañeros también estas clases nos permitieron a nosotros mejorar nuestra comprensión escrita y oral en ambos idiomas y aumentar nuestra fluidez en mi caso yo en el año 2019 me encontraba trabajando como informante turístico y día a día recibía cruceristas pasajeros entonces tenía un conocimiento sobre ambos idiomas pero con estas clases yo pude profundizar y mejorar aún más el conocimiento previo que yo tenía y fue como dice la profe Euge un feedback de por ejemplo hay cosas que yo tenía había palabras específicas o vocabulario técnico que no las sabía pero las explicaba desde desde mi conocimiento que tenía y por ahí uno dice cinco minutos pero se ahorraba un poco más y era un speech más acorde y el turista también entendía la idea de comunicarnos siempre está uno cualquier estudiante no importa si tiene conocimiento previo o no con estas clases puede llegar a dar el mismo nivel o sea que uno que ya tiene conocimiento previo también lo puede enfrentar con seguridad y sin tener inconvenientes en mi caso ahora por suerte voy a volver a trabajar y sé que todos los conocimientos que adquirí tanto en inglés como en portugués ya sea desde el speech de la navegación que hicimos en inglés tanto en portugués con el parque nacional porque no solo en información turística es dar indicaciones sobre dónde está el cajero automático o dónde está el parque nacional de tierra del fuego sino que muchas veces el turista viene a la ciudad y te pregunta bueno como que le guíes de diez minutos le hagas un resumen de por ejemplo me pasó en portugués que tuve que decirlo a unos turistas brasileros y tenía que y tenía que describirle qué iban a ver en el glaciar martial y también tuve que darles recomendaciones también me pasó que no solo me convertí en en un agente de viajes en una mesa de operaciones en un momento que me pasó con un australiano y le tuve que cambiar el pasaje de porque quería ir a Antártidas y en ese momento yo implementé todos mis conocimientos y algunos de speech que nosotros hemos aprendido en inglés del recepcionista tranquilamente uno lo pueda adaptar a esa situación y solicitarle documentación y tratar de solucionar el problema en el momento y que el turista el pasajero se vaya con una buena impresión de nuestro destino por eso creo que todo el vocabulario todo lo que hemos aprendido con nuestros compañeros el día de mañana si nos toca trabajar lo vamos a hacer con mayor seguridad y va a ser de suma utilidad todo lo que hemos aprendido a lo largo de estas clases en ambos espacios así que mis felicitaciones a ambas muchas gracias Adriana por contar tu experiencia y el mensaje que le queremos dar a todos es que creemos con Eugenia en formar para el ejercicio profesional auténtico de eso se trata y con anclaje en el territorio así que bueno nos ponemos a disposición para enriquecer en conjunto esta hermosa carrera muchas gracias por su atención bueno entonces podremos habilitar un espacio para las preguntas inquietudes comentarios pueden habilitar sus pedófonos para hacer algún comentario o hacer alguna pregunta cuando lo escuchaba Adriana contar también cómo nos enriquece el aporte de los estudiantes los estudiantes que trabajan en turismo Adriana por ejemplo aportó muchísimo en el rol de informante turístico que por ejemplo era algo en el que yo no me había desempeñado no nos habíamos desempeñado nos aportó muchísimo sobre las preguntas comunes las situaciones todas estas que ya contó y así uno va reformulando las clases la preparación que da después para los estudiantes que vienen a continuación es un ida y vuelta constante totalmente eso nosotros lo valoramos lo apreciamos lo destacamos y tratamos que el estudiante haga su aporte su contribución también para para enriquecerse a sí mismo para enriquecer al que está al lado a su compañero y para enriquecer también nosotros como docentes hoy en día yo tengo por ejemplo estudiantes que se desempeñan en el hotel como guías de turismo trabajando uno particularmente está trabajando como guía de turismo aventura entonces imagínense el abanico ahí de desempeños profesionales que tenemos y trabajamos con todos abordamos distintas situaciones desde el idioma extranjero esto creemos que realmente creemos realmente con Isabel apostamos y ponemos todo en nuestro corazón para enriquecer a la carrera de esta manera con un ejercicio y un aprendizaje auténtico y un reflejo en el territorio bueno ahí estoy leyendo algunas felicitaciones me uno a las felicitaciones también y hay una pregunta de Mary Jensen dice muy lindo profes consulta el segundo nivel de idioma representa una dificultad para la finalización de la carrera a ver si quiere tomar el micrófono y enviar un poco la pregunta bueno Mary si está disponible ambos espacios son requisitos para que los chicos el primer nivel de idioma inglés es requisito que rindan ese examen para poder obtener el título de técnico o técnica y para la licenciatura es el segundo nivel de idioma que ahí pueden elegir entre inglés o portugués y también sí o sí es un requisito para obtener el título de licenciado o licenciada no sé si es eso la pregunta claro no no queda un minuto Mary no sé si querés ampliar a qué te referís con la dificultad finalización para la finalización de la carrera si porque está el segundo nivel ubicado en el quinto año o porque llegan al quinto año recién para adquirir el segundo nivel de idioma ahí Marisol levantó la mano Marisol levantó la mano ¿Marí? sí no en realidad me estoy metiendo en la pregunta de Mary porque Mary está en el campo así que probablemente no tenga buena cobertura para comunicarse entiendo que Mary lo que pregunta es si en función de las cuestiones que nosotras a veces conversamos o por la historia de la carrera si ese segundo nivel de idioma les resulta realmente complicado o difícil para acceder al título ¿no? si ustedes lo ven como una traba para acceder al título entiendo que Mary quería preguntar eso perdón Mary si estás escuchando que me hago cargo de tu pregunta mira nosotros quizás desde nuestra mirada y ahí esto lo podemos está bueno llegarlo al diálogo ¿no? entre todos los profes de la carrera creemos que el segundo nivel de idioma está colocado en el último año de la carrera y quizás nosotros como profesionales y como docentes de idioma lo que consideramos es que los idiomas podrían estar antes ¿no? ser abordados ya desde el primer año de la carrera hoy en día el idioma para el profesional en turismo es una herramienta más que importante para su desarrollo y su desempeño entonces que esté ubicado en el quinto año de la carrera una dificultad para finalizar los estudios sino también una dificultad el llegar al quinto año recién con poco recorrido de idioma o sea adquirió afuera fuera de la de la institución o bueno lo aprende acá pero recién en el quinto año disculpas María Valens Eugenia se acabó se acabó el tiempo de su ponencia muchas gracias de nada por favor gracias a ustedes vamos entonces a escuchar la próxima ponencia a cargo de la profesora Tel Revelo titulada una ponencia en lengua extranjera inglés sobre el proyecto de tesis para la licenciatura en turismo profesora la escuchamos bueno hola nuevamente en esta oportunidad también voy a mostrarles un video porque la experiencia la tuvo un estudiante que se llama Eliana López y relacionado con lo que estaban hablando recién en el plan de estudio de la carrera de turismo en el segundo nivel de idioma las y los estudiantes deben alcanzar un nivel B2 y deben tener conocimientos para leer en lengua extranjera y también para hablar ¿no? entonces claro por supuesto como creo que ya lo mencioné en algunas de las otras ponencias en un solo año no alcanza como habrán visto como recién explicaron las chicas en el tercer año tienen el examen del primer nivel de inglés entonces a diferencia de portugués ya han tenido un sí o sí una aproximación al al idioma y y bueno en esta oportunidad pudimos articular el segundo nivel de idiomas con unas jornadas de buenas prácticas que se llevan adelante se llevaban adelante todos los años hasta que vino la pandemia acá en en la provincia en Ushuaia y en Río Grande organizadas por la Asociación Civil Fueguina de Profesores de Inglés de Ushuaia y de Río Grande voy a compartir ahora el el video así nos escuchan a las dos a Eliana y a mí ah bueno tengo que hacer así de haber reunido con Chicas, no sé si soy yo, pero Eliana, ahí está, perfecto, está compartiendo, tarda un poquito, no dije nada. No se escucha, es el... Ay, Etel creo que está tratando de ver cómo pasar de nuevo el video, pero por el momento, Etel, no podemos escuchar el audio del video, así que esperamos, aguardamos unos minutitos. Ah, o sea que no, perdón, creí que lo estaban viendo y escuchando, o sea que no veían ni escuchaban. Lo veíamos, pero no escuchábamos el sonido. Ah, bueno, entonces lo comparto del... Hago como la primera nuevamente, a ver si sale mejor. Bien, perfecto. Gracias. 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 No hay problema. Gracias. 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 la ponencia y aprenderla en una lengua extranjera la ponencia es un género discursivo oral usado en el ámbito académico, este género requiere de conocimientos de inglés general ya que incluye competencia ay Dios no te la puedo creer ahí está, ay que se yo no, no sí, pero no sé, esto es por las dudas estás con el audio abierto y te escuchamos a vos también ay Dios, estoy sufriendo no te explico cómo tranquila, tranquila, que con esto de la virtualidad todos estamos igual a ver, probamos de nuevo dale, a ver ahí donde más o menos había quedado que empieza Eliana habla profesora de inglés de Osoya y la asociación civil de profesora de inglés de Río Grande luego ella va a contar cómo fue su experiencia qué le sirvió del curso que tuvo en la universidad y cómo se preparó para este evento académico entonces comienzo haciendo un poquito de referencia a lo que es la ponencia y aprenderla en una lengua extranjera la ponencia es un género discursivo oral usado en el ámbito académico este género requiere de conocimientos de inglés general ya que incluye competencias orales y escritas la exposición oral ante un auditorio con preguntas y discusión y exige una pronunciación aceptable un registro de lengua formal un vocabulario pertinente y específico de la disciplina y estructuras típicas del género discursivo además de una cierta fluidez para hablar y una capacidad de comprensión oral el rol del lenguaje como sistema para transmitir informaciones como herramienta de participación en comunidades de práctica se materializan en una ponencia donde se socializa el conocimiento se pone a prueba con preguntas y discusión y donde se hacen cuestionamientos y se abren nuevos interrogantes este género académico desafía a estudiantes a desarrollar competencias cognitivas y metacognitivas más abstractas en esta oportunidad se va a describir cómo se articuló el programa de segundo nivel de idioma con un proyecto de investigación en los contenidos mínimos del plan de estudio de la licenciatura en turismo se estipula que el estudiante debe rendir un examen equivalente al nivel B2 según que es un intermedio alto según el marco común europeo de referencia en el mismo figuran las siguientes competencias que los estudiantes deben que los estudiantes deben desarrollar ser capaces de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas concretos y abstractos incluso de carácter técnico dentro del campo de su especialidad saber relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los interlocutores incluso referidos al campo de su especialidad y poder producir textos claros y detallados de diversos temas y dejando el punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones la propuesta del curso para preparar estudiantes de la licenciatura en turismo para rendir el segundo nivel de idiomas en el año 2019 fue incluida la ponencia como género discursivo y acompañar a las estudiantes en el proceso de elaboración y puesta en escena de las competencias y habilidades necesarias para desenvolverse en un congreso este curso se organizó a partir de una secuencia didáctica que se basa en algunas consideraciones tomadas de los autores Lemke, Murat Bunel Graham y Perin Paula Carligno de Longhi y San Martin Lemke afirma que la ciencia no es únicamente cuestión de vocabulario y definiciones sino que es el uso de términos relacionados unos con otros en una amplia variedad de contextos explica que el diálogo científico tiene dos patrones uno de organización representado por su estructura de actividad y otro temático que es un patrón de vinculaciones entre los significados de las palabras en un campo científico es por esta razón que incluido la enseñanza de patrones temáticos dentro de las actividades propuestas y los estudiantes se interrelacionan actuando estratégicamente en un juego de expectativas en cuanto a lo que pueda suceder y al mismo tiempo elaboran significados complejos acerca del tema seleccionado para exponer combinando palabras y expresiones académicas propias de la disciplina el propósito es que las y los estudiantes aprendan las convenciones generales de una ponencia que generen sentido usando las relaciones semánticas apropiadas para construir el significado y logran que comprendan que la ciencia es el dominio de las formas especializadas de la utilización de la lengua inglesa como herramienta para interactuar en una comunidad determinada entonces Eliano tuvo la posibilidad de presentar su proyecto de investigación en inglés en las terceras jornadas de buenas prácticas en lenguas extranjeras para todos los niveles y modalidades en el año 2019 encontramos puntos en común con las competencias que tenía que desarrollar para probar el segundo nivel de idioma como disparador le presentamos con oportunidad en la clase les presenté un video que lo elegimos para presentárselos a todos porque muestra de una manera muy gráfica y divertida que es una ponencia que explica y esta interrelación entre lo escrito y lo que se habla ¿no? no podemos descincular y decir que le vamos a enseñar al estudiante a hablar y lo vamos a descincular de lo que es la escritura así que bueno las dejo ahora con el videito oh hi oh hi today's my first lecture and I kind of wanted to try it out on you guys do you mind no, happy night sure there are three primary theories concerning sediment flow rate each of these theories can be further subcategorized subcategories the first of these subcategories are who's wrong they're uh they're naked chicks on that piece of paper no, why? I've just never seen a guy stare so hard on that piece of paper than that naked chick on that piece of paper concerning sediment flow rate concerning sediment flow rate each of these theories can be further subcategorized into why don't you open with a joke open with a joke? it's a university not a comedy club wait a minute hold the phone you're not talking about chuckle's university hey, you know what? Mike, make it less boring thank you some, uh, some visual aids oh, oh you know what's good visual aids? please don't say naked chicks I don't even know why I bothered to even talk to you guys about it you know what? I'm just gonna do it on my own with no naked chicks that's the way I did until I was 19 alright, 20 good afternoon my name is Eliana and well, as we saw in the video we were trying to practice for your presentation in the university with your friends pardon, pardon I have been told that one minute but what you see is that he is he is basically looking at his notes and he says he says that well, it could be a little bit of contact visual with the public with the artist with a chiste or with resources visual between other things and other things beyond that that this is only a a video that is gracious it 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 probably how we started with our in our in our in the career this is año 2019 orientó a esta temática, preparó una ponencia para un congreso, tuvimos pocos alumnos, algunas de otras carreras, y podríamos decir que fue bastante personalizado, ya que cada uno tenía cierto interés en determinada temática o orientado a su carrera, y la persona nos permitió ir orientando nuestras actividades hacia este tema de interés que teníamos. También se podría decir que por ser un curso optativo, que no requería, no tenía un horario pautado, día y horario fijo pautado como una materia regular dentro del plan de estudio, no se le dio tanta prioridad en algunos casos, había varias ausencias, hace de año eran menos alumnos, y somos muy pocos los que pudimos concretar con esta experiencia. Lo interesante y lo enriquecedor de este curso fue haber adquirido herramientas como expresiones académicas de la lengua oral inglesa, usar marcadores de tiempo, pausas, poder formular preguntas para interactuar con el público, anticipar y presentar los temas a tratar en la disposición, entre otras cuestiones. En mi caso, yo orienté mis actividades hacia mi proyecto de tesis, el tema que estaba trabajando en este momento, por lo cual la profesora, aparte de darnos ciertas actividades a todos, como este video y otras prácticas en el aula, también me ayudó a buscar lecturas de unas fuentes confiables, que lecturas en lenguas extranjeras a mí también me pudieran servir para trabajar en mi proyecto. A partir de esta actividad, que realizó en varias etapas, pude armar una planilla, donde pude incorporar información, y clasificar información que a mí me sirviera, como conectores, frases de cómo presentar un tema, cómo compartir la idea de otros autores, cómo presentar resultados, entre otras cosas. Respecto a por qué decidí participar en la tercera jornada y cómo fue la preparación, voy a decir que al haber aprendido estos recursos y al haber tenido práctica durante el desarrollo de este, trabajar en mi tema de interés, que era el tema de mi proyecto de tesis, y estar acompañada por la profesora, me dio la motivación suficiente para aceptar su invitación a participar de esta jornada. También, algo muy interesante de esta experiencia de participar y que hizo la preparación fue atender a las pautas de presentación y participación en esta jornada, tenía ciertos requisitos a cumplir, como preparar una biografía en inglés, en donde tenía que incorporar información académica, se había participado en otras investigaciones, que otros trabajos se estaba realizando, y la verdad es que fue algo bastante novedoso. También el tema del tiempo de exposición, y preparar un recurso medio audiovisual para poder apoyarme en otra lengua extranjera fue algo también bastante novedoso. Luego, armar la presentación consistió, bueno, en combinar estos recursos que estuvimos viendo con la profe en el curso, y me permitió también la práctica en el taller, poder pasar de una oralidad cotidiana, por decirlo de alguna forma, a una oralidad más académica. Y, al igual que Ross, en primera instancia, trabajé con notas, ordené los temas a tratar de forma escrita, hasta luego, con la práctica, poder pasar a la oralidad. Como conclusión de mi experiencia, podría decirles, compartirles, ¿no?, que fue algo único y muy enriquecedor el haber participado en esta jornada, en primera instancia, me permitió a mí salir de mi zona de confort y animarme a afrontarme a este desafío que representó, ya que en algún momento de mi vida quería realizar alguna exposición de este estilo, en una lengua extranjera, tal vez más adelante, presentando trabajos que haya realizado una vez finalizada mi carrera, y gracias a la invitación de la profesora pude realizarlo en esta instancia, aún siendo alumna. También fue, como decía, una aproximación, tal vez, a poder divulgar en otra lengua el trabajo que venía realizando. Y considero que es importante contar con estos cursos, que lo orienten al alumno y que lo vayan acompañando, para prepararse, para poder manejar este tipo de información y de recursos, que nos sirven tanto para lo académico como para lo profesional. Bueno, muchas gracias, Etel, por su ponencia, con el video. Entonces vamos a escuchar al licenciado Hernán Quesada, que nos va a presentar su ponencia acerca de reseña del libro El turismo en la Argentina desde 2005. Una mirada desde la Ley Nacional de Turismo. Hernán, adelante, por favor. Hola, buenos días. La verdad que para mí es un gusto poder presentarles hoy la reseña bibliográfica de este libro, en lo cual muchos de nosotros tenemos que ver, y ahora les voy a contar por qué. Este libro, que se denomina El turismo en la Argentina del 2005, una mirada desde la Ley Nacional del Turismo, fue ideado y pergeniado por los compiladores Enrique Amadisi y Jorge Luis Ibáñez, que los dos pertenecen a la Academia Argentina de Turismo, y también son docentes universitarios. Esta es la portada del libro, y ahora les cuento un poquito más el porqué de la importancia. Nosotros tenemos, en el año 2005, la sanción de una ley importantísima para el turismo en la Argentina, que es la Ley Nacional del Turismo, 25997, que fue una ley, la verdad, fundamental, que marcó una primera o una gran política de Estado a nivel nacional, si bien ya habíamos tenido otros esbozos, pero por lo menos considero yo que fue a partir de este año, con el gran impulso del turismo en Argentina, que a través de la planificación que establecía la ley, que era obligatorio hacer un plan de turismo, se diseñó el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable en Argentina, que delineó los primeros 10 años de trabajo. Entonces, ya habiendo pasado 15 años de este plan federal, donde se plasmaron el trabajo de todo el país, que yo tuve el honor de participar en este plan por la provincia de Tierra del Fuego, es que los compiladores pensaron en que sería muy interesante, en función del federalismo, tomar estos temas del plan federal y ver en qué estaban desarrollados o cómo habían avanzado, y es por eso que trataron de que con federalismo haya un trabajo de compilación de que cada autor de diferentes puntos del país pueda dar una mirada a ver qué había pasado con esta ley nacional de turismo y cómo había avanzado en Argentina en eso. Es por eso que en la primera, en el primer libro, en la versión número 1, hay representantes de todos los destinos turísticos de Argentina, y nosotros dentro de Tierra del Fuego tenemos el honor de haber participado en este volumen a través de la universidad, con Marisol Vereda, Mary Jens, en Florencia Paredes y María Victoria Gómez. Estas dos últimas, si bien tenemos relación, no pertenecen hoy a la universidad, que son actores claves del Infoetour. Y otro honor, que también esté en un concurso de tapas, la tapa fue diseñada por María Ema de Antueno, que también pertenece a la Universidad Tierra del Fuego, específicamente a la Casa de las Artes, o sea que fue un trabajo, si bien lo iniciaron los compiladores, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego tuvo muy buena participación. Entonces, como les decía, a través del primer versículo de este libro, se trató de que estén representados la mayor cantidad de destinos turísticos, y la mirada general del libro es ver cómo había afectado y cómo habían evolucionado todos estos destinos a través de la Ley Nacional de Turismo. En el capítulo 1, que se refiere a la ciudad de Puerto Madryn, ahí participó la profesora Alicia Taglioriete, que muchos de nosotros la conocemos, que fue docente de la Universidad Nacional de la Patagonia y de la UMPA, también María Alicia Sacks, que es guía de turismo, y en este caso ellas analizaron el marco institucional, formación y evolución de la oferta de servicios en Puerto Madryn, y también la comarca inferior del río Chubut. Entonces, siempre el hilo conductor es analizar en función de la Ley Nacional de Turismo. En el capítulo 2, el turismo en Iguazú, desde el año 2005, en este caso son tres autoras, Ingrid Pedersen, Jorge Odeley y Gladys Bortler, quienes pensaron el trabajo en cuatro ejes, la oferta turística de servicios en Iguazú, aspectos relacionados a la Ley Nacional de Turismo, y la contextualización de la gestión turística. Pasando al capítulo 3, se refiere a la situación actual del turismo en Bariloche, que fue escrito por Eduardo Pantano, que es licenciado en Economía y docente de la Universidad de Río Negro, analiza la historia reciente, los servicios turísticos, el Parque Nacional Nahuel Huapi, y la oferta, sobre todo, de aventura, y también la participación de la Universidad Nacional de Río Negro, que también es una universidad de reciente creación. En el capítulo 4 del libro, tiene de vital importancia la provincia de Salta, las luces y sombras a 15 años de la Ley Nacional de Turismo, en este caso, está escrito por Liliana Sangari, licenciada en Turismo de la Universidad Católica de Salta, también organiza la organización turística, la demanda, el desarrollo de servicios, y productos turísticos de Salta. También, en la última parte del libro, analiza la competitividad del destino. En el capítulo 5, está relacionada a la ciudad autónoma de Buenos Aires, y cuyos autores son Enrique Amadisi, que es uno de los compiladores también, y Carlos Gutiérrez, que es un economista reconocido de la UBA. Hay 12 subcapítulos, donde principalmente estudian todo lo que son los servicios turísticos de la ciudad de Buenos Aires, y las particularidades como Recoleta, Palermo, turismo de reuniones, y bueno, todo lo que tenga que ver con teatros, festivales, es, la verdad, bastante interesante. En el capítulo 6, Claudia Troncoso, estudia sobre la quebrada de Humahuaca, también sobre la mirada de la ley, en este caso, la relevancia del destino como destino nacional, los servicios turísticos de la localidad, la política turística y patrimonial, y la consolidación también como destino turístico. Y por ahí, ya pasando al capítulo 7, que por suerte acá la tenemos a Marisol y a Meri, corresponde al destino turístico de Ushuaia, el turismo de Ushuaia, las comunidades y cambios en el territorio a partir de esta ley. En este caso, bueno, lo importante también, el trabajo se encuentra en cuatro grandes ejes, la caracterización del territorio, la periodización del turismo desde 1920, el análisis del comportamiento a partir de principales indicadores del sector, y la valoración de los actores locales sobre las comunidades y cambios en el territorio a partir de esta ley, que, como decimos, es de trascendencia para todo el territorio. En el capítulo 8, también acá participa Carlos Amarici, que es el compilador, y Ángel Castaño, que ahí se vienen a analizar el turismo en Pinamar, analizan los flujos turísticos, la infraestructura, los objetivos estratégicos de la ciudad, la legislación, en los sitios de interés, y la formación universitaria profesional de la localidad. Y el último capítulo es sobre Mar del Plata, en el contexto de las políticas turísticas nacionales, implicancias de esta ley trascendental. En este último capítulo de este primer libro, se analiza mucho lo que tiene que ver con el turismo de convenciones, de reuniones, como parte importante del producto turístico, la institucionalidad del turismo a nivel nacional, Mar del Plata en el contexto de la ley nacional y del plan federal, la gobernanza turística local, turismo de reuniones, y la experiencia de gobernanza de la ciudad de Mar del Plata, que también es una ciudad que cuenta con un ente mixto. Acá lo importante es que este libro fue, la verdad, bien recibido por la comunidad turística y educativa a nivel nacional, si bien en esta primera edición se toman temas de cada destino turístico, y en la segunda edición del libro, que ahora les voy a contar un poquito más, se va a tratar sobre calidad, accesibilidad, áreas protegidas, y otros ejes del plan federal de turismo sustentable, que son transversales. La presentación de este libro la tuvimos con cuatro autores de los volúmenes 1 y 2, que se realizó el año pasado en la ciudad de Ushuaia, donde los compiladores presentaron, y cuatro autores de los capítulos, en este caso de los volúmenes 1 y 2, tuvimos el honor de escuchar de primera mano la experiencia de estos autores. El volumen 2 recientemente fue editado por Condet, acá tenemos la tapa, es importante que los libros son de acceso gratuito y acceso libre, por supuesto, nos lo pueden pedir, se pueden buscar en internet, pero si alguien los necesita, nos los puede solicitar. ahora se está tratando entre fin de este año y el año que viene de poder imprimir el último volumen, en primera instancia los libros van a ser digitales, pero se está pensando que puedan también tener formato de papel. No sé si queda lugar para preguntas, pero la verdad que como síntesis de esto me parece que estos tres libros que vamos a tener tanto en la comunidad educativa como en la comunidad turística pueden ser un buen insumo para toda la comunidad educativa, docentes, alumnos, son buenos temas también como para referenciar en las futuras tesis, acá ya tuvimos mucha participación de alumnos en las tesis de grado y muchas veces pasa que cuando uno está haciendo una tesis no consigue mucha referencia o muchos autores de referencia y acá tenemos muy buenas referencias y la verdad es muy actual. No sé si queda tiempo para preguntas. Sí, nos quedan unos minutos, nos quedan cuatro minutitos por el chat. Bueno, agradece Nora a la exposición, dice muy bueno profesor y Marisol está compartiendo los links que entiendo que son justamente del libro, está el volumen uno y el volumen dos. Y prontamente va a estar el volumen tres, así que cuando se estaba presentando estos días es el volumen tres, por lo menos la previa de la edición, así que es muy importante y la verdad que hay muchos temas de interés tanto para los alumnos como para los profesores y para la comunidad porque lo importante de esta ley es que fue una ley con buena participación de la sociedad turística o del mundo turístico y nosotros considero que nos tenemos que apropiar por lo menos de los planes y participar y seguramente el año que viene una vez que pase de la pandemia va a haber una nueva revisión del plan federal en la cual estaría bueno que por lo menos o participemos o nos enteremos de que se está trabajando. Muy bien. Bien, Leo en el chat dice excelente reseña de un libro muy útil para la carrera y las diferentes materias pueden descargarlo gratuitamente desde los enlaces compartidos. Marisol también dice esta propuesta de obras colectivas permiten obtener una foto del comportamiento del turismo en nuestro país. Sí, y si me permiten en el último minutito agradecer a Marisol y a Meri porque la verdad que siempre están dispuestas en este caso, ¿no? Es una invitación que haya partido de la universidad que es al contrario es una invitación que nos hicieron a la universidad y que ellas hay que tener tiempo para escribir un capítulo hay que pensar y hay que dedicarle tiempo y está muy bueno que nos hayan dejado bien representados, ¿no? y por ahí andaba Marisol muchas gracias y Meri me parece que también desde el campo está haciendo. Bueno, muy bien. Muchas gracias Hernán Quesada por tu ponencia entonces pasaríamos a la próxima Turismo Accesible el caso de los hoteles cinco estrellas de la ciudad de Ushuaia los autores Tomás Fernández y Marisol Martínez Muy buen día antes de arrancar quería comentar que Tomás por cuestiones laborales no se pudo presentar así que bueno voy a estar yo mostrando la investigación Bien, ¿se ve ahí Gris? Sí, ahí ya está compartiendo Perfecto Bueno, muy buenos días a todos como Alejandro me presentó mi nombre es Marisol Martínez y en esta ocasión voy a estar presentando una investigación que realizamos en el marco de la Cátedra de Práctica Profesional 3 el año pasado junto con mis compañeros Tomás Fernández Emanuel Otero y teniendo a cargo y coordinación a Sergio Ochendo Como podrán ver el turismo el título de nuestra investigación se llama Turismo Accesible el caso de los hoteles cinco estrellas de la ciudad de Ushuaia Bien, este problema o esta investigación se enmarca en el área temática de turismo accesible teniendo como tema y como delimitación de espacio temporal la capacitación del personal de contacto en la temporada 2019-2020 en los hoteles cinco estrellas de la ciudad de Ushuaia respecto al turismo accesible Cabe destacar que nosotros tomamos como personal de contacto a todas aquellas personas que bueno valga la redundancia tienen contacto con los turistas entonces nosotros abarcamos a las personas que trabajaban en la recepción como maleteros conserjes personal del restaurante y personal del spa el objetivo general de esta investigación fue analizar los recursos materiales actitudinales y actitudinales con los que cuenta el personal de contacto de los hoteles cinco estrellas de la ciudad de Ushuaia para la atención del segmento turismo accesible tomamos como recursos materiales todos aquellos recursos o aquellas herramientas con las que cuenta el personal para poder romper esta barrera como pueden ser rampas sillas de ruedas ascensores etcétera como actitudinales son todas aquellas habilidades aprendidas a lo largo de toda nuestra vida o a través de nuestra carrera profesional y las actitudinales son aquellas capacidades humanas innatas es decir que son propias de nuestra personalidad y como objetivos específicos tenemos indagar las habilidades y las capacidades y la procedencia de las mismas del personal de contacto de los hoteles cinco estrellas de la ciudad de Ushuaia por otro lado detectar el material de apoyo con los que cuenta el personal de contacto y por último identificar la existencia de herramientas de información a nivel público y privado en turismo accesible para el personal de contacto de los hoteles cinco estrellas pero para entender más o menos sin marcar de qué es lo que estamos hablando hay que entender que es el turismo accesible de acuerdo a la Organización Mundial del Turismo el turismo accesible es aquel turismo y los viajes que son accesibles para todas las personas con discapacidad o sin ella incluyendo la discapacidad de movilidad auditiva visual cognitiva intelectual o psicosocial y también en las últimas definiciones del turismo accesible se agrega también a las personas mayores y a las personas con discapacidades temporales pensemos como personas con discapacidades temporales aquellas que por algún cierto periodo de tiempo se ven en la necesidad de la utilización por ejemplo de rampas o de algún otro tipo de herramienta como pueden ser por ejemplo las madres con carritos de bebés o alguna persona que se encuentre fracturada etcétera y que es la discapacidad de acuerdo a la organización mundial de la salud la discapacidad es una expresión que aberta deficiencias y restricciones donde las dificultades se reflejan a la hora de ejecutar acciones o tareas y las restricciones son deficiencias y o problemas para participar en situaciones vitales y cabe destacar que la discapacidad es como un término social digamos porque la discapacidad se presenta o se tiene en cuenta en la interacción del humano de la persona que tiene una discapacidad con la sociedad en la que vive o su entorno Turismo accesible y la servucción yo creo que acá hay muchos estudiantes y si no profesores que conocen el término de servucción pero bueno lo repasamos nuevamente la servucción es esta producción de servicios in situ en el mismo lugar que no pueden ser trasladados ni almacenados y esta cuenta con tres elementos básicos que son el personal de contacto el soporte físico y el cliente y nosotros vimos que en la interacción entre el personal de contacto y el cliente en este tipo de turismo el turismo accesible hay una barrera no se logra satisfacer o nosotros sentimos desde nuestra experiencia personal que no contamos con las propias herramientas para poder satisfacer las necesidades en este sentido nosotros vemos que es necesario el análisis de cómo la interacción del personal de contacto y la formación pueden contribuir a la eliminación de las barreras para poder brindar un servicio adecuado y de calidad para todos la metodología que utilizamos para esta investigación en un principio fue la revisión bibliográfica documental y antecedentes estos antecedentes fueron a nivel internacional nacional y regional y provincial y la revisión bibliográfica y documental se basó en el análisis de leyes también nacionales provinciales y municipales relacionadas con la accesibilidad por otro lado tuvimos entrevistas a autores claves en principio al sector público personal del Infoetour y de la Secretaría de Turismo de Ushuaia del sector privado a gerentes de los tres hoteles cinco estrellas que son Alacur Ushuaia Resorten Spa los Cauquenes Resorten Spa y las Hallas Ushuaia Resort luego entrevistamos al sector intermedio a cámaras y asociaciones sectoriales como la Cámara de Turismo la Asociación de Hoteles de Turismo y por otro lado y por último al sector de capacitación que es aquí donde nosotros tomamos a la Escuela Especial Número 1 Cayuchenel y al Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados y por último lo que realizamos fueron encuestas a empleados que como bien mencioné antes esta investigación la hicimos el año pasado en las condiciones de aislamiento social preventivo y obligatorio por lo que nos vimos en la necesidad de que hacer las encuestas a través de Google Forms enviándoles el link a las gerentes y ellas reenviándoselo a los empleados correspondientes de estas áreas nosotros tuvimos un problema que en uno de los hoteles tuvimos nosotros que contactarnos personalmente con cada uno de ellos y enviarles el link para que pudieran contestar así fue que obtuvimos 42 encuestas que representan un 50% del total de los empleados estos son algunos de los resultados la investigación es mucho más amplia pero bueno por cuestiones de tiempo hicimos este recorte para el análisis de qué es lo que ven o qué es lo que perciben los empleados en primer lugar tenemos este gráfico de torta que representa el porcentaje de respuestas de cada hotel el hotel A respondió un 19% mientras que el hotel B un 45% y el hotel C 35% y esto se dio tratamos de que el porcentaje sea equivalente pero bueno resultó que en un hotel tuvimos menos respuestas y por ende quedó un poco digamos no quedó tan equivalente como queríamos luego se les consultó con qué frecuencia atenden huéspedes con discapacidad y podemos ver que la opción más elegida fue la opción número 2 que donde 1 es nunca y 2 podemos pensar que es casi nunca y esto nosotros lo entendimos a que Ushuaia no se presenta no se promociona como una ciudad accesible entonces este gran segmento de mercado que son las personas con discapacidad no conocen o no saben si pueden o si tienen los recursos necesarios para poder hacer uso y disfrutar del turismo acá en la ciudad y esto se les consultó también a los hoteles y es que ellos se promocionaban a sí mismos como hoteles accesibles y las respuestas que obtuvimos fueron que en las páginas web por ejemplo solamente se menciona que tienen habitaciones accesibles y eso es lo único que poseen luego se les consultó si habían tenido alguna capacitación respecto a la atención a personas con discapacidad y podemos ver que en mayor medida casi un 74% del total respondió que no que no había nunca tenido ninguna capacitación o algún taller o curso sobre cómo tratar a personas con discapacidad y podemos ver que en menor medida un 26% respondió que sí y esto se relaciona a que uno de los hoteles de los tres brinda capacitaciones anuales con una de las entidades que proporciona cursos pero este curso es brindado solamente si la institución lo pide no es algo digamos que pueden elegir o no hacerlo sino que la institución se contacta con esta entidad y ellos van y brindan el curso luego se les consultó qué tan necesaria consideraban la capacitación en turismo accesible y se puede ver que ampliamente gran mayoría de las personas encuestadas eligieron la opción 5 que es totalmente necesaria y acá es donde se puede ver que ellos mismos presentan o perciben que necesitan esta capacitación porque se encuentran en este bueno en este encuentro justamente con la persona con discapacidad y no saben cómo actuar no saben qué decir no saben qué hacer entonces acá es cuando ellos se dan cuenta que es que es necesaria ¿cómo calificarían la calidad del servicio que pueden brindar actualmente a huéspedes con discapacidad? vemos que la gran mayoría eligió la opción 4 que es una opción digamos que representa un porcentaje de bueno pero si nosotros contamos los porcentajes 2 y 3 perdón las opciones 2 y 3 nos da un total de 45% es decir que un 45% del total siente que no puede brindar un servicio de excelencia teniendo en cuenta que un hotel 5 estrellas se puede percibir como que el servicio debe ser de excelencia y acá es donde notamos que gran mayoría de las personas no se sienten capacitados o no se sienten preparados para poder brindar este tipo de servicios y una de las últimas preguntas fue si asistirían a un curso tallero capacitación sobre turismo accesible y acá el 100% es decir las 42 personas que respondieran dijeron que sí que ellos asistirían y es acá donde también se vuelve a percibir esta necesidad y esta falta de capacitación de concientización también sobre cómo tratar a las personas con discapacidad debajo de la encuesta que nosotros realizamos pusimos una caja para que pudieran decir algunos comentarios o opiniones y estas son algunas de las que dijeron teniendo en cuenta que somos tres hoteles 5 estrellas en la ciudad tendrían que hacer más énfasis en capacitar y dar seguimiento a las mismas en mi opinión es de suma importancia ya que el nivel de turismo y exigencia es alto volvemos a lo mismo de que los hoteles 5 estrellas se perciben o deberían ser hoteles que se encuentran totalmente capacitados y deben dar un servicio de excelencia no importa el tipo de turista o si tienen alguna discapacidad o algún tipo de deficiencia las personas que tienen alguna discapacidad quieren sentirse autosuficientes para no generar molestia tanto en el servicio como en las personas que las acompañan pero que mientras más accesible sea el lugar y la atención podremos transmitirles esa tranquilidad en su estadía de poder sentirse más cómodos y seguros en el lugar que eligieron volvemos bueno esto de que las personas discapacitadas quieren sentirse que pueden hacer las cosas por sí solos porque tienen las herramientas para hacerlo y tener que pedir ayuda o tener que preguntarle a alguien cómo hacerlo o qué es lo que quiere decir o qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que hay sienten que bueno esto es una molestia y se genera como una situación rara entre la persona entre el turista y el personal de contacto y por último sería muy bueno que nos puedan vender capacitaciones de buen servicio a este tipo de huéspedes ya que no todos estamos preparados y eso me parece que es fundamental esta opinión que ellos dieron creo que son lo que refleja justamente la necesidad que ellos tienen para capacitarse y conocer más sobre este tipo de segmentos algunas de las conclusiones que podemos sacar con esta investigación es que el turismo accesible es una ansia como un derecho para todos pero la planta turística de uso ya no se encuentra suficientemente preparada para atenderlo de manera adecuada es decir no cuentan con los suficientes recursos materiales se cuentan con lo básico que son una rampa o ascensores en el caso de hoteles que tengan pisos o con alguna silla de ruedas pero no cuentan por ejemplo con cartas en braille no cuentan con alarmas sonoras o alarmas digamos lumínicas no cuentan con cartelería etc el personal de contacto en los hoteles adverte la necesidad de capacitación en la temática ellos mismos se dan cuenta que no cumplen o que no tienen los recursos necesarios para poder satisfacer a la persona para no poder brindarle el servicio que ellos merecen y por último el turismo accesible sigue siendo un tema invisibilizado dentro de las entrevistas que nosotros estuvimos realizando a actores claves surgió esto de que por qué no se dan capacitaciones en turismo accesible y una de las respuestas fue que la voy a decir textual es que no es necesario porque con un poco de sentido común y con buena predisposición se pueden salvar las barreras y es acá donde nosotros decimos no es no es tan así necesitamos una capacitación se necesita saber cómo actuar se necesitamos saber cómo proceder ante una persona con discapacidad si le tengo que pedir permiso si le tengo que consultar qué es lo que necesita si la ayudo si la dejo sola entre otras cuestiones así que bueno dejo acá el espacio para preguntas o algunas consultas que tengan bien en el chat entonces están diciendo Nora muy bueno las personas con capacidad especiales merecen el mismo servicio que los turistas convencionales me voy a dar el informe teniendo en cuenta que hay diferentes tipos y las discapacidades hay felicitaciones a las que me sumo por supuesto y como digo que es un progreso perdón un placer ver el progreso de estudiantes sobre todo Marisol que la tuve en primer año así que felicitar dejamos entonces espacio a preguntas Grisel Alejandro si me permiten un comentario puede ser si es posible si hola Marisol primero felicitarte por la exposición fue un trabajo muy arduo que hicimos durante el año pasado en plena pandemia en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio y realmente el grupo hizo un trabajo maratónico donde superó 12 entrevistas que decidimos por una cuestión de tiempo no mostrar los resultados de las entrevistas además de contactos con actores del sector público y del sector privado a nivel nacional a nivel provincial ellos contactaron también actores del ámbito académico especializados que se están doctorando en España respecto a discapacidad contactaron a referentes del MINTURDEV del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación referente a las directrices para accesibilidad entonces tuvieron una inmersión tremenda en el tema e hicieron un trabajo realmente formidable del cual en esta fundación estamos viendo solamente una parte simplemente y para tener en cuenta desde la planta turística de Ushuaia todavía como y reforzando lo que decía Marisol se sigue viendo el turismo accesible como un costo y no como una oportunidad mientras que la Organización Mundial del Turismo establece que en general este segmento o nicho de mercado es un nicho muy potente ya que disponen básicamente de los requerimientos básicos para poder llevar a cabo cualquier desplazamiento turístico que son disponibilidad de tiempo libre ya que en general por sus niveles de discapacidad pueden estar ya fuera del mercado laboral gozando de algún tipo de retiro jubilación o subsidio y por otro lado también tienen disponibilidad económica ya que gozan en general de cierto tipo de acompañamiento de políticas públicas en relación a estos ingresos estos dos factores hacen que además sus viajes por sus limitaciones en cuanto a movilidad u otro tipo de discapacidad hacen que tengan que viajar acompañadas o acompañados esto potencia aún más las capacidades de desarrollo local y de gasto turístico que debería ser tomado por la planta turística de los destinos como una gran oportunidad y no como lo pudimos ver y demostrar a través de estas opiniones en entrevistas como decía Marisol donde todavía pareciera que con un poco de sentido común y de voluntarismo por parte del personal de contacto sería suficiente para poder avanzar en un manejo adecuado de este tipo de segmento por otra parte entender ya desde el punto de vista docente como algunas temáticas que ellos mismos eligen los inspiran fuertemente y que además los orientan después en sus selecciones de temáticas para sus tesis como es el caso de Tommy Tommy que participó de este trabajo define su trabajo de tesis que lo presentó ayer también vinculado con accesibilidad así que felicitaciones grupo me encanta haberlos tenido como estudiantes el año pasado y bueno y algunos de ellos seguirlos dirigiendo en sus tesis placer las solicitaciones gracias de mi parte agradezco a Sergio porque creo que sin la coordinación de Sergio y llevándonos como nos llevó el año pasado no sería posible así que también agradecerlo a él y todo el tiempo que también estemos trabajando bien bueno tenemos dos minutos si alguien quiere hacer una pregunta otro comentario yo leo un comentario de Giselle Medina en el chat dice excelente Marisol es necesario como futuros profesionales ir pensando en clave de accesibilidad para un turismo realmente inclusivo para todos insisto en que es algo que desde las universidades deberían pensarse más para los seminarios o currículas como prestadora de servicio adaptado hago esa observación porque si nos formamos en accesibilidad podemos impulsar una ciudad accesible y acá dice Etel bueno que totalmente de acuerdo con el comentario anterior tenemos un minuto más para una pregunta y después ya les voy pidiendo que se vayan poniendo bellos ya sé que es temprano algunos están despeinados así que nos vamos a tomar una fotografía así que esperamos una pregunta más y les vamos a pedir que habilite las camaritas así tomamos una foto que nos quede como de recuerdo estamos viendo la próxima ponencia la próxima que va a exponer perdón Susana así que ya en un minutito estamos con vos bueno bueno si no hay más preguntas muchísimas gracias Marisol felicitar de nuevo por la exposición y vamos entonces a tomarnos una foto ahí bueno estamos compartiendo una foto pero vamos a tomarnos Hernán una fotito así que habilitamos entonces las camaritas por favor les pido ahora estoy viendo a Hernán estoy viendo a Gise muy bien perfecto Pablo bien bueno voy a tratar de hacer yo ya que bueno ¿están listos? cuento bien tres dos uno sonrían bueno creo que ya está creo no sé esto de la tecnología a veces me supera me voy a compartir ahí en nuestro grupo interno listo ya está buenísimo muchas gracias bueno gracias entonces a quienes acaban de exponer y vamos a la próxima ponencia el impacto de las experiencias naturales urbanas en la calidad de vida de los ciudadanos caso de estudio la ciudad de Ushuaia sus autores son Natalí Lescano Cintia Paredes Susana Sosa y expone Susana Sosa adelante Susana que cedemos la palabra bueno muy buenos días a todos felicitaciones por los 35 años de la carrera y por estas jornadas esta presentación que hago en nombre de mi grupo ahí me acompaña la contadora Paredes también que está presente es una tesis grupal que hemos presentado en la maestría de políticas públicas en la Universidad Austral el año pasado y se denomina experiencias naturales urbanas y su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos de Ushuaia a medida que vayamos exponiendo le vamos a comentar por qué tiene su pensamos que podía ser interesante para las jornadas de turismo ahora voy a iniciar la presentación un minuto un minuto bueno ¿qué son las experiencias naturales urbanas? para nosotros cuando cerramos la puerta de nuestra casa y salimos a la ciudad justamente ahí empieza el espacio público y ahí empieza nuestra experiencia dentro de la ciudad y en qué forma podemos estar en contacto con la naturaleza sea desde que vamos en auto sea que vamos a una plaza sea que estamos esperando el colectivo sea que nos tomamos un minuto para bajar a dar a tomar un café a comer un sándwich en el minuto del almuerzo entonces en todos esos espacios estamos en contacto con la naturaleza con la vegetación con el clima con el paisaje que vemos entonces estas experiencias son las relaciones que construyen las personas con su espacio natural urbano las experiencias naturales urbanas felices o positivas son las que unen a la población con su ciudad elevando exponencialmente el valor de la infraestructura que esté construida son las virtudes inmateriales e intangibles que tienen las ciudades esta motivación para realizar esta tesis para nosotros surgió como ciudadanas de Ushuaia preocupadas por nuestro entorno urbano y por justamente ver cómo podemos potenciar y mejorar nuestra calidad de vida a partir de nuestra experiencia con la naturaleza dentro de la ciudad nosotros nos limitamos a los denominados espacios verdes de la ciudad para hacer un relevamiento y un análisis de la situación pero la naturaleza está presente en todas las situaciones en las que estamos en nuestra querida ciudad de Ushuaia ¿cuáles fueron los problemas que detectamos nosotros como que afectaban o que impactaban negativamente en la experiencia natural urbana? Bueno principalmente la presencia de residuos en los espacios verdes el uso inadecuado del espacio por los responsables de las mascotas porque la experiencia también tiene que ser positiva para las mascotas también la ausencia de participación ciudadana el deterioro de la infraestructura y también la carencia de una gestión ambiental que sea responsable y eficaz respecto de los espacios verdes nuestro objetivo general de la tesis fue proponer o diseñar un programa que mejore las experiencias naturales urbanas de los ciudadanos a través de un menú de varias acciones para la gestión pública de los espacios verdes de la ciudad de Ushuaia nuestra población objetivo son los vecinos de los parques barriales que pueden ir y que hoy no van a esos espacios verdes dentro de los objetivos específicos estaba bueno conocer el estado del arte sobre la gestión de espacios públicos en ámbitos urbanos donde hay mucho mucho espacio teórico en todo el mundo y construir una base de antecedentes documentales y testimoniales sobre nuestra ciudad analizar cuál era la estructura orgánica y funcional de las áreas municipales dedicadas a la generación y gestión de espacios verdes identificar la variedad de espacios de naturaleza que tenía nuestra ciudad y seleccionar los objetos de estudio que hemos listado relevarlos y tomar registros fotográficos obtener datos cuantitativos de los ciudadanos respecto a sus experiencias naturales urbanas y conocer sus expectativas sobre la gestión de sus espacios y finalmente recomendar un menú de acciones para la gestión exitosa de estos espacios y analizar su viabilidad ¿cuál fue el diseño metodológico que tuvo la investigación? bueno tuvo un enfoque cual y cuantitativo realizamos encuestas a los ciudadanos con un nivel de confianza de un 95% sobre la utilización de los espacios de los espacios verdes hicimos una observación directa porque hicimos un trabajo de campo en toda la ciudad sobre 16 espacios verdes urbanos tres que calificamos como de espacios icónicos de la ciudad que son los del parque costero y otros 13 que estaban diseminados por toda la ciudad y aquí lo interesante es que dentro de las entrevistas que nosotros hicimos a funcionarios públicos de gestiones actuales y de gestiones anteriores advertimos que habían sido las áreas públicas dedicadas al turismo las que habían diseñado políticas públicas dedicadas a mejorar la estética y el espacio de la ciudad que eran los que más eran las oficinas dedicadas al turismo las que más advertían la necesidad de que la ciudad mejore de que la ciudad tenga una estética mucho más más amigable y que constituya una experiencia saludable para los turistas entonces nosotros en realidad lo enfocamos a esto como para que esa experiencia sea para toda la ciudadanía y también en otras investigaciones que había en la ciudad de Ushuaia pues bien ¿qué fue lo que nos dijeron las encuestas? que las personas para ir a los espacios verdes de nuestra ciudad los problemas y obstáculos que tenían eran para disfrutar concretamente eran la falta de higiene que tenían estos espacios la falta de iluminación la falta de baño porque tenemos que pensar que los espacios verdes tienen y la naturaleza tiene que ser disfrutada por todos los rangos etarios y a veces en el caso de mayores adultos la falta de baño puede ser o de infraestructura sanitaria puede ser un elemento que decida que vayan o no a un lugar algunos piensan que hay mucha concurrencia en determinados espacios y en otros la inseguridad y también que no concurrían por falta de tiempo por el clima otra vez sale lo de que no hay baño la distancia o la inseguridad o peligro que podía representar el espacio y finalmente en una pregunta que le hicimos en dos años ¿cómo le gustaría ver el espacio verde que está cercano a su domicilio? el 70% de las personas nos dijo que lo quería ver limpio y el 50% dijo con mayor tamaño vegetación flores es interesante también que el 42% nos dijo que lo quería ver sin perros sueltos el 39% dijo que con su fachada mejorada con mayor pintura iluminación y el 28% consideró que faltaban juegos infantiles de hecho creo que con la participación anterior con el tema de accesibilidad también es importante para otorgar calidad de experiencia en los espacios verdes aquí tenemos un mapa de lo que fue el trabajo de campo nosotros identificamos tres lugares dentro del parque costero de la ciudad y otros 13 diseminados en distintos barrios de la ciudad dentro de estos dentro de la zona del parque costero tenemos la plaza comandante Luis Piedra Buena la plaza libertador general San Martín y la plazoleta plus show y luego hay 13 parques barriales muchos de ellos sin nombre como por ejemplo la de las 640 sobre Pioneros Fueinos el parque Los Morros el paseo costero Raúl Alfonsín el jardín El Mirador otra plaza que está sin nombre sobre la calle Pioneros Fueinos ah bueno ya la mencioné la plaza Chupetín que está en las 640 una plaza sin nombre en la calle Alemi Buenos Aires un espacio sin nombre en la intersección de las calles Tucumán y Fontana Rosa otra plaza sin nombre sobre la calle Jujuy un bosque nativo un espacio de bosque nativo que hay sobre la calle Misiones son distintos espacios naturales de la ciudad espacios verdes no nos dedicamos aquí a analizar reservas de la ciudad pues bien para analizar la calidad de estos espacios nosotros diseñamos cinco ejes el eje cómo estaban que a su vez tenía cada uno cinco indicadores cómo estaba su diseño inmobiliario cómo estaba su limpieza cómo qué vegetación había ahí y qué información había sobre la vegetación qué seguridad había en materia de iluminación en materia de accesibilidad en materia de seguridad en materia de salud o sea si había mucha suciedad o no o perros sueltos o otras mascotas y también el eje información que es importantísimo en cuanto a decir por qué este espacio tiene este nombre qué es este monumento quién lo hizo qué información brindaba el espacio a los visitantes voy a volver en esta en esta filmina vemos que el promedio de los espacios que nosotros habíamos visitado en cuanto a calidad era de un 37,42% y el espacio que mayor calidad aportaba a los usuarios era el jardín El Mirador en el barrio Mirador Fernández que curiosamente es un espacio que está administrado por un vecino porque es un espacio sometido a padrinazgo y los espacios de la zona costera o de los parques icónicos brindaban mayor calidad de experiencia que los espacios existentes en los en los barrios entonces las experiencias son más positivas en el centro que en los barrios en relación al uso de espacios verdes por eso nuestro diagnóstico tenía que ver con que hay experiencias naturales positivas en los parques icónicos parques costeros y muy negativa en los parques barriales entonces ¿qué sucede? hay aglomeración de usuarios en los parques del centro en los parques que tienen mayor o mejor infraestructura se sobrecarga la infraestructura con las personas que asisten hacia esos lugares después también advertimos que los espacios verdes no tienen un nombre que los individualice y los diferencie tener un nombre es tener una identidad y que faltaban acciones para generar arraigo de la población con su espacio verde urbano de cercanía y faltaban mecanismos de participación en el proceso decisorio de la gestión del espacio bueno nosotros en realidad después de esta tesis de carácter grupal hicimos los tenemos que hacer nuestras tesis individuales donde las tesis individuales fueron en relación a participación ciudadana comunicación en los espacios verdes y el fortalecimiento institucional en la gestión de los espacios verdes y de partir de ahí hay un menú de varias acciones de de acceso inmediato o a mediano plazo y a largo plazo también hemos pensado cuál era el financiamiento que podía facilitar el mejoramiento de la calidad de esos espacios y por tanto el mejoramiento de las experiencias de las personas que accedían a los mismos y tenemos que están previstas incluso en la carta orgánica municipal el padrinazgo y la responsabilidad social empresaria en materia de mascotas el cobro de multas por incumplimiento a las ordenanzas de tenencia responsable de mascotas y de depósitos de residuos en los espacios públicos porque pensamos que esta experiencia natural urbana es para las personas y también para las mascotas también pensar en tasas municipales ambientales al expendio de bebidas alcohólicas a la venta de cigarrillos de alimento para mascotas porque esto parte tenemos todo un detalle de las distintas tipos de basuras que hemos encontrado en los espacios verdes y bueno muchos son botellas colillas heces de perro entonces ahí por eso pensamos que podría pensarse en tasas municipales ambientales para obtener recursos para atender ese problema también por supuesto que tenemos múltiples programas a nivel internacional y a nivel nacional que están que pueden utilizarse para todo lo que tiene que ver con la calidad del ambiente bueno y con esto lo hicimos bien rápido a nuestra presentación porque pensamos que los principales actores de la construcción de los espacios públicos son los propios habitantes de la ciudad nos parece que se deberían establecer políticas públicas que generen participación y compromiso de los ciudadanos para mejorar la calidad de los espacios y porque justamente nos merecemos vivir en una ciudad que aporte felicidad en cada uno de los momentos que transitamos por ella así que bueno muchas gracias y aprovecho también para decir que las fotografías que compartimos acá corresponden al fotógrafo Gustavo Guyan que nos autorizó a la presentación así que con esto dejo de compartir la pantalla muchísimas gracias por el espacio así que bueno buena jornada interna de turismo así que bueno gracias nuevamente si tenemos unos minutos Susana Sosa por si alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta bueno si no hay todavía preguntas voy leyendo en el chat porque realmente dice que Hernán dice muy interesante Susana el trabajo Alejandro Escuredo también muy entretenido de las jornadas internas excelente análisis de los espacios recreativos un gran aporte para el estudio del tiempo libre y el ocio en nuestra ciudad felicitaciones también se suman a las felicitaciones del excelente trabajo María Isabel Edesma quien les habla también yo las felicito porque realmente todo lo que exponen es así muchas veces es como que tampoco lo evidenciamos es como que estamos como acostumbrados pero que se refleje y como ustedes lo han analizado es muy muy asertivo bueno Marina felicitaciones recordamos entonces a quienes están conectados que pueden hacer consultas las pueden canalizar por el chat o las pueden también decir oralmente tenemos unos minutitos si yo simplemente quiero rescatar que queríamos poner esto de resalto por el hecho de que esta problemática de la calidad de los espacios siempre fue atendida desde el lado del sector público de turismo y en realidad es una problemática que atañe a toda la ciudadanía si nosotros cuidamos nuestros espacios por transición digamos se va a ver beneficiado el turismo seguro ahí hay una levantó la mano pido la palabra Sergio hola Susana Sergio Chenlo ¿cómo estás? buenos días muchas gracias por el principio felicitarte felicitarte por el excelente trabajo que hiciste con Natalí y la otra de los otros actores que no recuerdo perdón y preguntarte simplemente qué las inspiró para elegir esta temática dentro de esta maestría y si nos podés dar una mini reseña de cuáles eran los objetivos de esta maestría o en qué consistió y por qué la elección de este tema esa es una curiosidad que tengo esta es una maestría en políticas públicas por supuesto multidisciplinaria porque participábamos distintos profesionales y la tesis tanto la grupal como la individual tiene que tener como resultado una propuesta de política pública que atienda el problema que estábamos detectando y nosotros la verdad que amamos nuestra ciudad y no nos gusta cómo está en muchos espacios en muchísimos espacios entonces nos parece que algunas de las razones que nosotros fuimos detectando eran la falta de arraigo nos llamó mucho la atención en la investigación que los espacios no tengan ni siquiera un nombre y cómo se había hecho mucho enfoque en cuidar los espacios destinados al turismo y en realidad tiene que ser linda toda la ciudad consideramos que no era un tema de una cuestión económica porque el ingreso per cápita de nuestra ciudad no tiene digamos no es una motivación para decir que acá está todo mal porque no hay recursos la verdad que hay recursos en la municipalidad el principal presupuesto es el dedicado a la limpieza entonces la verdad que queríamos hacer una propuesta que redunde en la belleza de la ciudad las experiencias tienen que ser positivas por el lugar donde vivimos así que fue eso la motivación principal no sé Paola si querés comentar algo más sí igual también darle importancia el impacto que tienen estos espacios verdes en cualquier ciudad y más que nada en la isla porque es una ciudad totalmente turística donde vienen personas no solamente de la Argentina sino del mundo entero y nos pareció hacer el análisis de las experiencias desde este lado de ver cómo el ciudadano experimenta el estar en esos espacios y bueno darle una importancia porque tiene no solo desde lo visual sino también desde lo psicológico el hecho del espacio verde así que es un tema muy interesante la verdad que cuando uno va leyendo más sobre el tema es impactante porque a ver quizás el hecho de decir bueno abrazar un árbol te da vida un minuto así que bueno fue eso también lo que nos motivó a hacer el trabajo gracias Paola gracias Susana muy atinada esa observación mientras ibas nombrando los espacios me lo sigo imaginando y cuando hablabas de las placitas sin nombre ahí caí en cuenta de esto que decís qué importante las plazas anónimas gracias muchas gracias bueno muchas gracias a las expositoras y pasaríamos ahora a escuchar la última ponencia de la mañana de hoy sí que está a cargo del especialista Sergio Chenlo y de la magíster Gisela Acosta se intitula la ponencia espacio no formal de investigación en turismo como dispositivo para la accesibilidad académica en la virtualidad señores entonces Chenlo y Acosta tienen la palabra hola a todas a todos nuevamente Gise estás conectada ahí está ahí te veo sí acá estoy hola ¿cómo están? arrancamos Gise está en el medio de su jornada laboral así que pidió permiso vamos a aprovechar en un lugarcito si escuchan algo exacto si escuchan algún ruido dale sí si escuchan algún ruido estoy en la escuela ¿vos compartís pantalla Sergio? sí perdón era un detalle que si no compartía un segundito se debería estar compartiendo sí ahí está perfecto bueno comenzamos bueno nuestra ponencia se denomina espacio no formal de investigación en turismo como dispositivo para la accesibilidad académica a la virtualidad bueno quien les habla Acosta Gisela y Sergio Chenlo como ya lo nombraron formamos el equipo de este taller y bueno también de esta ponencia que vamos a presentar ¿vamos a la otra? ¿vamos? dale bueno muy bien nosotros digamos nuestros marcos referenciales y cómo surgió este taller surge por bueno la pandemia por el COVID-19 que eso lo que hizo fue dejarnos digamos fuera de las clases presenciales entonces de alguna manera nuestras clases se vieron afectadas y tuvieron que ser de manera virtual entonces la UNTDF como obviamente en otras instituciones se cerraron esas clases presenciales y todo tuvo que estar mediado por la virtualidad y en años como lo son los primeros años de las universidades y más en nuestra carrera de turismo que hay una gran cantidad de estudiantes estas cuestiones se vieron afectadas ¿no? se acrecentó la distancia entre estudiantes y docentes porque esta virtualidad más allá de que además digamos de que eran muchos estudiantes generaba bueno esto de las cámaras apagadas del poco diálogo de que algunos no se podían conectar y demás entonces este era el panorama en el que nos encontramos el año pasado y que en algún punto a partir de ahí empieza a surgir este taller que ahora ya les vamos a contar cómo también queremos contar que en el primer año de turismo está el programa de fortalecimiento de la lectura y la escritura que en realidad está a lo largo de toda la carrera de turismo y que el primer acercamiento en estas prácticas situadas que tienen que ver con la lectura y la escritura en la disciplina específicamente obviamente del turismo hay un acompañamiento en primer año que de alguna manera colabora con el comienzo a la escritura de todos esos estudiantes que vienen del colegio secundario y se empiezan a aproximar recién a distintos textos académicos a distintos artículos de divulgación científica y demás entonces este programa intenta acompañar a la asignatura a la disciplina de turismo para poder acompañarlos durante toda la carrera y hay dos momentos cruciales que es al comienzo y al final para que terminen digamos de hacer su tesis y escribir ese género discursivo que es la tesis entonces con esas dos digamos dos escenarios ese programa también de fortalecimiento se da se está dando desde el año 2017 ¿sí? de seguido no hubo una interrupción y bueno a partir de ahí y con estos marcos referenciales que les voy a nombrar ahora es que nos aparecen tres palabras claves si queremos conceptos claves en los que nosotros nos anclamos para generar este taller que es el aprendizaje situado el contexto no formal y mediado por tecnología que sería el taller entonces acá bueno tenemos en aprendizaje situado a Cubides Romero y Guzmán y Roa que nos plantean que el aprendizaje es mucho más rico este aprendizaje es mucho más significativo cuando es situado esto quiere decir que cuando se da en el mismo contexto en el que se está aprendiendo en el que se está generando ese aprendizaje después mediado por tecnología y acá lo citamos a Churchill 2004 donde plantea que la educación de un momento a otro está mediada por por un artefacto electrónico ¿no? si bien esto ya lo viene escribiendo en 2004 que la educación viene atravesado por eso nosotros acá en nuestro contexto lo que dijimos bueno de un momento a otro la educación tuvo que ser mediada entonces para poder acceder a la educación teníamos que tener sí o sí un artefacto electrónico y conexión a internet y un contexto no formal ¿por qué? porque nuestro taller excedía a las clases a las clases digamos obligatorias y que formaban parte de la educación formal entonces por eso lo denominamos en un contexto no formal porque de alguna manera se da en otros momentos y por voluntad propia bueno vamos a la otra bueno y a partir de ahí surge el taller de iniciación a la investigación surge en realidad en la en mayo aproximadamente el 2020 cuando se comenzó a abordar en primer año en YAD en introducción al turismo la unidad de impacto y a partir de ahí empezaron a surgir algunos emergentes que excedían a los contenidos de la cátedra o que por ahí excedía la profundidad ¿no? o todo lo que había en juego debido a la pandemia entonces es así como por interés de los propios estudiantes y nosotros bueno también con Sergio al verlo nos los planteamos de generar un taller y es ahí donde pensamos en un taller por eso reitero lo de no formal realmente no podíamos hacerlo en horarios de clase entonces bueno debido a que todos teníamos la agenda a pleno con las clases virtuales tanto docentes como estudiantes decidimos plantear hacerlo los días sábados de 9 a 11 de la mañana algunos dirán bueno ¿quién se querrá conectar? la verdad que sí hubo un grupo formamos un equipo hubo un grupo de estudiantes muy interesados que eso también es una de las características de educación no formal ¿no? que ese grupo de estudiantes de personas que se reúnan tengan un interés en común y este interés en común de alguna manera era investigar qué pasaba o qué iba a pasar con la reactivación del turismo entonces a partir de ahí nos fuimos planteando una problemática fuimos planteando hipótesis objetivos y de esa manera casi intuitivamente fuimos acercando a estudiantes de primer año a investigar y esto de investigar también vuelvo a traerlo del programa de fortalecimiento en la lectura y la escritura ¿no? también nos acercaba a otros géneros discursivos que tal vez si nos ponemos a pensar o como docentes tenemos que decir les doy este artículo o no a un estudiante de primer año tal vez decido por no hacerlo inclusive ellos mismos traían artículos que encontraban relacionadas con la temática bueno y así fue que bueno nos encontrábamos todos los sábados con una asistencia casi perfecta creo que solo un sábado faltó un estudiante y la verdad que siempre que nos encontrábamos y quisimos mostrar esto que era lo que surgía ¿no? alegría entusiasmo deseo participación era una participación bueno voluntaria compromiso esfuerzo asombro por el aprendizaje bueno sábado a sábado la verdad que traíamos novedades cosas que iban surgiendo trabajos nos íbamos repartiendo digamos las distintas tareas nos pasábamos creo que dos encuentros estuvimos pensando cuáles iban a ser realmente los objetivos porque esos objetivos después iban a guiar la encuesta que realizamos así que bueno sinceramente los encuentros y ellos creo también encontrarse en este contexto no formal en esta educación no formal donde digamos la distancia entre los docentes y los estudiantes era otra creo que fue lo vincular ahí marcó algo muy importante en los estudiantes y en nosotros también bueno y acá está este subtítulo lo denominamos más allá de los encuentros la verdad que nosotros también queríamos socializar esto ¿no? como parte también de las prácticas de lectura y escritura como poder expresarse ¿no? en una ponencia y demás y así fue que si no me equivoco el 26 de noviembre nos presentamos acá en el canal de la universidad presentamos la investigación con todo el equipo completo y ahí hicimos bueno la primera evidencia de los resultados la primera presentación de los resultados y el primero de diciembre también me puedo tal vez equivocar las fechas primero de diciembre o cuatro de diciembre nos llamaron de 360 Travel que es un un canal de un canal una radio que tiene transmisión emisión para toda la gente de habla hispana y ahí nos hicieron una entrevista y también estuvimos varios no pudieron estar todos por temas laborales pero estuvimos varios del equipo y en cerca la otra bueno creo que ahí te dejo la palabra como les viene comentando Gisela este fue un dispositivo que decidimos implementar a partir de encontrarnos con esta inicial amenaza de la pandemia y que en realidad transformamos esta amenaza en una oportunidad que nos permitió justamente generar en un contexto no formal de enseñanza aprendizaje lazos humanos muy fuertes que se mantienen al día de hoy con un grupo de estudiantes que voluntariamente decidieron participar de un taller de investigación y nosotros como docentes pudimos acercarles una perspectiva de acercamiento a temáticas que en general son ajenas a los inicios de los estudios universitarios es muy poco probable que en las carreras de pregrado o grado aparezca en el primer año una experiencia de conocimiento situado en relación a la investigación podemos tener algunas materias vinculadas con epistemología filosofía de las ciencias hasta alguna metodología de la investigación que en general son de orden teórico sin embargo aquí desde el conocimiento situado pudimos poner justamente en lugar en espacio y en tiempo cuestiones concretas que los estudiantes pudieron revisar e investigar en la realidad que los circundaba más allá de toda esta exposición que estamos haciendo con Gisela acerca de las cuestiones teórico metodológicas del taller este taller tuvo resultados concretos y mañana durante el día de mañana al final del último bloque los estudiantes que participaron en el taller junto con Gisela y conmigo vamos a presentar los resultados de investigación que llevaron a cabo estudiantes de primer año año 2020 pleno contexto de pandemia pleno aislamiento social preventivo y obligatorio donde a pesar de las adversidades pudimos lograr algunas cuestiones que son realmente fabulosas intentamos saber qué les había pasado a nuestros estudiantes luego del tránsito por este taller que se desarrolló como decía Gisela desde mayo 2020 hasta abril 2021 y para eso generamos una encuesta de evaluación anónima que distribuimos con los participantes y simplemente a modo de algunos comentarios el estudiante uno dijo esta propuesta de taller fue organizada por profesores que mostraron mucho compromiso y voluntad en sostener la cursada cuando la pandemia COVID-19 nos sorprendió a mediados de marzo del año 2020 de manera que estaba garantizado seguir creciendo académicamente hablando dentro del taller de investigación en definitiva no había nada más que pensar y voluntariamente decidí postularme al taller otra estudiante dice fue gratificante aprender la metodología de investigación y siento que perdí un miedo entonces abrir posibilidades abrir campos abrir oportunidades abrir puertas presentar significatividad de contenidos hace que nuestros estudiantes despierten y potencien el deseo por el estudio por el compromiso y por sostener sus trayectorias para ir cerrando pensamos que pudimos acompañar a estos estudiantes donde el fuerte desgranamiento que podemos observar en el primer año se acrecentó de manera tremenda por la virtualidad sin embargo les pudimos dar un anclaje para sostener sus trayectorias universitarias actuales y futuras para sostener el ingreso la permanencia y propiciar el egreso del nivel universitario pudimos generar encuentros en horarios extracurriculares con diálogos horizontales reduciendo la asimetría que aparece en la relación docente-alumno y por otra parte ofrecimos un dispositivo que propició la accesibilidad académica vale mencionar que esta ponencia se presentó justamente en el mes de julio en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco las jornadas nacionales de universidad y discapacidad dentro del eje ajustes razonables para la accesibilidad académica en contexto de pandemia pensando nuevos dispositivos para el acompañamiento de docentes y estudiantes hemos tenido un resultado fabuloso de este taller de estudiantes que son realmente magníficos y magníficas en su desempeño y que por supuesto esperamos poder replicar en algún otro momento y mañana no mañana o esta tarde esta tarde esta tarde perdón ya estoy perdido con tantas jornadas esta tarde las y los estudiantes van a presentar los resultados de esta investigación para que sepan más allá de esta presentación desde lo pedagógico qué investigaron en concreto digamos cuál fue ese conocimiento citado en concreto muchísimas gracias bueno muy bien entonces muchas gracias Gisela y Sergio y queremos aprovechar estos minutos que todavía disponen por si quisieran hacer algún otro comentario destacar algo en particular o si el auditorio tiene alguna inquietud o pregunta para realizarles bueno mientras van pensando en preguntas leo algunos comentarios Evelyn gracias profe Gisela fue un placer volver a verla gracias por su clase de powerpoint y los talleres de leer y escribir Norita dice gracias a ustedes por darnos la oportunidad Evelyn aplaude María Cristina hace una excelente propuesta felicitaciones al equipo docente Carly Cárcamo gracias profes profesores que inspiran bueno dejamos el chat abierto sí bueno a ver a ver ya que están nuestros estudiantes Gise los invitamos a que alguna o alguno se anime a decir algo obvio a ver que está Carly que está Nora quien más está quien abre cámara y se anima rompe nervios Nora está Gabi ah está Gabi bueno a ver dale Gabi dale Gabi que te gusta hablar Nora también bueno hoy tuve una entrada medio extraña no podía compartir olvidate olvidate de eso estamos en otro momento no importa no importa no muy la verdad que me me gustó mucho lo que lo que hablaron me alegro muchísimo haber podido compartir realmente este todos estos sábados que estuvimos nos tocó realmente un contexto bastante difícil de pandemia investigamos sobre eso tuvimos muy buenos resultados fue la verdad muy linda la experiencia y también todo lo que pudimos aprender a lo largo de todo ese trayecto porque aprendimos cómo era la metodología de investigación eso fue súper pero súper y por lo menos para mí re importante y que bueno lo tomo realmente como un valor muy grande muchas gracias profes dejo a Norita gracias a vos por participar Norita dale bueno nada yo nada que más que agradecerles a ustedes por habernos dado la oportunidad a nosotros que recién ingresábamos y que no teníamos experiencia ni en cuanto a la metodología de hacer un trabajo de investigación y mucho menos este el tema de que nos limitaba mucho la tecnología en mi caso por ejemplo y que resultó un esfuerzo muy grande poder introducirme en este tema de todo lo que es la tecnología eso fue muy importante y sentí que hice un avance muy grande en eso y los talleres de leer y escribir si bien nos atareaban con mucha con muchos trabajos prácticos hoy me doy cuenta que nos sirvió mucho y que nos hizo crecer un montón así que bueno nada nada más que agradecer y que es un incentivo muy grande a través de todo lo que estoy escuchando en las jornadas muchas ganas de seguir para el lado de la licenciatura así que bueno esperemos que nos den los tiempos un minuto hablando de tiempo un minuto Sergio y Gisela bueno simplemente cerrar y una sola pregunta entonces para ese minuto que dice Maylen comentaron sobre el taller durante la licenciatura es solo para la escritura de la tesis o podemos iniciarlo desde cuarto año el programa de fortalecimiento en la lectura y la escritura que como dijo Gisela se implementa a partir de emergentes que surgen en la necesidad de acompañar a los estudiantes en los géneros discursivos propios de la academia aparece en 2017 y se detectan dos momentos principales de acompañamiento que tienen que ver con la posibilidad de que el estudiante que ingresa permanezca pero después que está en la carrera el otro tema es que pueda egresar y poder redactar esa famosa tesis que por suerte y poco a poco con tanta ayuda y acompañamiento está dejando de ser el cuco de la carrera entonces hay dos momentos específicos de incentivo que son en el ingreso en primer año donde aparece Gisela desde el IDEI a acompañarnos y en quinto año con Soledad está Nati Cajal hoy reemplazada por Javier Moreira debido a que Nati está con licencia por maternidad esos son los dos momentos específicos que hemos podido diseñar dentro de este programa articulando recurso humano propio de la disciplina turística con recurso humano especialista en comunicación y en los géneros discursivos de la academia luego si quieren participar de estos talleres pueden hacerlo disculpa disculpa vos se acabó se agotó el tiempo el agua la clepsidria se ha agotado de modo que bueno quiero agradecer a todas las personas que trabajaron para que estas cuartas jornadas internas de turismo se hayan podido desarrollar también hasta el momento particularmente a las personas que expusieron y a aquellas que participaron de algún modo en los trabajos no obstante eso les digamos finalizamos la última mañana de las jornadas los invitamos al bloque próximo en la tarde y les estoy muy agradecido por haber permitido la participación como moderador nos vemos a la tarde entonces adiós muchísimas gracias muchísimas gracias los invitamos entonces a la tarde a las 17 horas para seguir con el bloque de pandemia turismo como adelantó Alejandro y para el cierre a las 19.30 tenemos igual programado algo más recuerdos así que no se lo pierdan y los esperamos bien así que los esperamos a la tarde nos vemos y muchas gracias a todos moderador Alejandro muy bien muy riguroso así que los esperamos hasta luego gracias Alejandro gracias a todas a todos nos vemos por la tarde nos vemos Gracias. 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 Gracias.